Mi madre, yo lo llamo, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Mi madre, yo le daré, el encuentro vital en el mundo. Mi madre, yo le daré, el encuentro vital en el mundo. Mi madre, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré.